La Eucaristía de presentación de los programas parroquiales de evangelización fue el marco perfecto para agradecer a Dios por el Ministerio Sacerdotal del Padre Alexis Madrigal Ramírez, quien cumplirá el próximo sábado 17 de diciembre los 50 años de su ordenación. Agradecer profundamente, pues naturalmente a Dios, que me ha llamado, que me ha sostenido y nada más espero que el Señor siga conmigo hasta el último día. Muchas gracias a Monseñor y a todo el clero que me ha invitado a esta celebración. El Padre Madrigal agradeció a todos los hermanos que lo acompañan en esta larga carrera sacerdotal. Muchas gracias a ustedes hermanos, porque ustedes son la razón de nuestro vivir, de nuestro trabajo. Sobre todo, bueno, el señor Hugo nos lo dijo, pero cuando en aquel tiempo iniciábamos el trabajo sacerdotal, no había laicos ni uno siquiera. Yo creo que no había ni sacristanes. Y es que la alegría de los 50 años de ordenación viene desde lo más alto. Por eso tenemos que dar muchas gracias a Dios, muchas gracias a ustedes los laicos, que han dispuesto su vida en favor del reino de Dios, porque para eso trabajamos. Gracias entonces a los seminaristas, a los monaguillos, gracias a ustedes del coro que nos han acompañado en esta celebración. La Eucaristía fue celebrada en la Catedral de San Isidro del General y donde Monseñor Hugo Barrante Sureña, arzobispo emérito de San José, aprovechó para contar una anécdota del padre Madrigal, a quien se le recuerda sus cualidades como portero. La adrenalina de Madrigal sube, ahí se va a definir, lanza el penal, Madrigal vuela y lo ataja, pero surge una discusión, si lo atajó adentro o afuera. Cuentan la leyenda que se armó una, querían linchar porque el árbitro dijo no hubo gol, el equipo contrario, si hubo gol, ya le iban a pegar al árbitro. Dijo el árbitro, como el portero es un sacerdote, que él decida. La leyenda que a mí me contaron es que el padre Madrigal, dicen que cogió la bola y se metió a la cancha y le dijo adiós, señor, yo no sé si hubo gol o no, tengo dudas. Señor, misericordia, yo voy a decir que no hubo gol, si miento perdóname. Y ya salió Madrigal, no hubo gol, no sé, si mintió supongo que se ha confesado. El padre Alexis Madrigal se ordenó un 17 de diciembre de 1966.